En las recientes elecciones del 21 de abril convocadas por el presidente Daniel Novoa para la consulta popular y referéndum, estuvieron empadronados 12.080 electores en el Cantón Girón y sus dos parroquias, distribuidos en 38 juntas receptoras del voto. De este total de registrados, acudieron a las urnas 7.853, es decir, no asistieron a votar 4.227 ciudadanos, que representa un porcentaje de ausentismo del 35%. La voluntad de los gironenses expresada en las urnas, conforme a los datos oficiales del CNE, es la siguiente de acuerdo a cada una de las preguntas. En cuanto al referéndum, la primera pregunta fue la que mayor respaldo porcentual tuvo. Pregunta A. Referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Pregunta B. Referéndum. ¿Está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, 4,828. No, 2,187. Pregunta C. Referéndum. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Sí, 4,461. No, 2,430. Pregunta D. Referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, 2,725. No, 4,074. Pregunta E. Referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el Control de Trabajo a plazo fijo por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? ¿De acuerdo con el anexo 4? Sí, 2,504. No, 4,351. Con respecto a las preguntas de consulta popular. Pregunta F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, 5,529. No, 1,497. Pregunta G. Consulta Popular. ¿Está de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Sí, 5,258. No, 1,693. Pregunta H. Consulta Popular. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el anexo? Sí, 5,223. No, 1,705. Pregunta I. Consulta Popular. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas por el uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Sí, 4,830. No, 2,043. Pregunta J. Consulta Popular. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Sí, 4,862. No, 1,969. Pregunta K. Consulta Popular. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extorsión de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Sí, 4,388. No, 2,428.